Por culpa de la cadena chafa esa que le regalaron. ¿Estás viendo la cabeza? Yo no voy a pagar absolutamente... Claro que sí lo vas a pagar. Eso, mamá. Fígale, fígale. ¿Qué me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque te quiero agarrar con tu amante. Ya me lo dijo todo Lalo, tu exnovio. Que antes de Saúl tuviste muchos novios. Y el mismo día que terminaste con él, ese mismo día comenzaste con mi hermano. Así que una zorra como tú no se vuelve tanta de un día para otro. Eres una cualquiera. Y las cualquiera siempre tienen amantes. ¡Siempre! Retíralo que me has dicho, Trinidad. Retíralo y ofrétenme una disculpa. No lo voy a hacer. La verdad duele, ¿no? Tú tienes un amante. Y de eso estoy segura. Porque una cualquiera no puede estar con un solo hombre. Y yo te lo voy a comprobar, solita. ¡Suéltame! ¡No te voy a sueltero! ¡Suéltame! Voy a desquitar todo mi coraje en ti, maldita. ¡Déjame ver! No, no lo voy a hacer. Hasta que desquites tus ojos. ¡No te vuelvas a meter conmigo! Porque me vas a volver a encontrar, puñadita. Y para que lo sepas, no soy una zorra. Porque ni siquiera tu hermano he tenido sexo. Ahora lárgate de aquí. Y mucho cuidado con la idea de chismoso que alcanzas. Y decirles que fui yo quien te pegó. Porque te vuelvas a surtir, zorra. ¡Lárgate! Porque soy tu hermano y soy el hombre. ¡No! ¡Eres un inútil que no sabe qué hacer para salvarse el hambre por sí mismo! ¡Cállate! Es la verdad. Eres un inútil. Y es que te consintieron muchísimo. Y es que por ser hombre. Pero la verdad es que mamá te convirtió en un bueno para nada. Un inútil que no sabía hacer nada. ¡Que te calles! ¿Qué te pasa? Ve cómo me dejaste. Vas a tener que limpiar todo. Vas a la persona por un trapo y limpias todo. ¡No lo voy a limpiar yo! ¡Lo vas a limpiar tú! ¿Qué te pasa, no? Tú no vas a ni mordar. ¡Suéltame o te muerdo! ¡Suéltame! Porque soy tu mamá y me... ¡Suéltame! ¡No me vuelvas a pegar! ¡No me vuelvas a pegar! ¡Déjate de gritar! ¡No me vuelvas a pegar! ¿Ves cómo te pasa? ¿Por qué te tiras al piso? ¡Levántame! ¡Ya! ¡Ya estuve muy suave! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Por favor, deja de hacer escándalo! ¡Uh! ¡Arriba! ¡A tu cuarto! ¡Arriba! ¡A tu cuarto! ¿Por qué me aventaste? ¡Pila! ¡Suelta a tu compañera! ¡No! ¡Porque me aventó! ¡Te estoy diciendo que la sueltes! ¡Ven a caminar! ¡No! ¡No quiero ir! Ahora mismo vamos a ir a la dirección, Pila Y le voy a hablar a tus papás porque lo que hiciste está muy mal Vamos, camina ¡No! Te estoy diciendo que vamos a ir a la dirección y vamos a ir a la dirección, ¿vamos? ¿Te vas a venir conmigo, eso? ¿A dónde crees que vas? ¿Quién soy yo? Pues soy la mamá de Daisy Y te voy a dar una calentarita de las mismas que te gusta meterle a mi hija ¿A dónde crees que vas? ¡Feliz! ¿Estás grabando, hijo? ¡Grábalo! ¡Vas a sentir en carne propia que me hacías a mi hija! ¡Feliz! ¡No! ¡Grábalo, hijo! ¡Grábalo! ¡Para que todo el mundo lo... Claro, si eres una intrusa ¡Salte de mi cuarto de una vez! La que se tiene que salir de mi vida es tú Pero te empeñas en meterte, claro, con Jimmy Que no te das cuenta que no te pela porque le gusto yo ¡Ay, sí, sí! Ni siquiera te he visto que te pele, fíjate ¿Es qué? ¡Eres una estúpida! ¡Ay, no! ¡Tú eres una desgraciada! ¡Date cuenta que soy mejor que tú! ¡Te vas a tragar todas las palabras! ¡Todo lo que no has hecho en toda tu vida te lo vas a tragar! ¡Te lo vas a tragar! ¡Suéltame! ¡Pasa! ¡Y salte de mi cuarto de mi vida de una vez! ¡No me empeinaste! ¡Te vas a empeinaste! ¿Creíste que me ibas a sacar del business? Pues no, aquí estoy ¡Esto es mío! Yo lo hice y yo me voy a quedar con la nana ¡Eso sí te dejo! ¡Son unos desgraciados! ¡Sabía que iban a estar aquí! ¡Otro que quiere el premio! ¡Pero aquí el ganón voy a ser yo! ¡Os Cuero! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tú eres una granja! ¡Aguel a llamar! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ahora sí vas a pagar por haber violado a mi hija! ¡Las gotas! ¡Suéltame, por favor! ¡Te lo juro que yo no le hice nada a tu hija! ¡Te lo demostré frente a la policía! ¡Mientes! ¡Mientes! ¡Tú lo agrolaste! ¿Cómo pensabas violar a Alondra? ¿Esa niña que quería subir a tu camioneta? Yo no iba a hacer nada a nadie. Yo no sé de qué estás hablando. No me puedes engañar. Yo creé el perfil de Alondra. Yo lo hice para demostrar que eres un maldito violador asqueroso. Si es verdad o qué dices, eso no prueba nada. Yo jamás dije nada que me comprometiera en esos chats. No me propusiste nada. Pero alguien de tu edad no tiene por qué citar a una menor para verse en secreto. Y mucho menos decirle que es una niña muy bonita. No podrás decir lo que quieras, ¿eh? Pero yo voy a encontrar la forma de zafarme de esto como le ves pasada. ¡Cállate, maldito! ¡Cállate, maldito asqueroso! Si no quieres que ahora mismo te dé un balazo en la cabeza. ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Mierda el arma! ¡Mierda el arma! ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, no vayas a disparar. ¡Esto asesanado con hijo me quiere matar, por favor! ¡Cállate! 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 ¡Mierda el arma! Tranquilos, tranquilos. Antes tienen que escuchar su confesión. Tienen que dejarlo hablar. Tienen que hacer justicia. No es necesario. Tranquilo. Juancho, no le contestes hacia tu papá. ¡Déjalo, déjalo! Me voy a enseñar ahorita que me arrespeten. ¡No, por favor! Te canto que si no me vas a respetar. ¡Órale! ¡Tú estate quieta! ¡Tú estate quieta, te dije! ¡No, no, no! ¡No te vas a sorprender que tu papá lo despretas, cariño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dame tiempo que va peor! ¡No, no, no, no! Todos los días te pongas hasta las chanclas. ¡No me conteste, chamaco! Ahora sí ya me cansaste. ¡Lárgate de mi casa ahorita mismo! ¡Sí, tío, viejo! Si a mí me nací en ocho años... ¡Ya dije que se alarga y tú te callas! ¡Órale! ¡Lárgate antes de que te doy... ¡Dame, te dije que tú no te lo mereces! ¡Y ahorita mismo vas a saber cómo soy de enemiga! ¡Porque si antes éramos queridas amigas, ahora somos queridas enemigas! ¡Y como enemigas soy muy mala! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Mi mano! ¡Creo que me rompí mi mano! ¡Escúchame muy bien! ¡No te tengo miedo! Tú y yo ya no somos amigas. Eres mi querida enemiga. Y si te volvés a meter conmigo, con Amanda... ¡Vas a ese tonito, eh! Ya me estás cansando. Y si me vuelves a hablar así, te voy a... ¡Ah! ¡Para cachetadas! ¡Para que te fijes cómo me hablas! ¡Digo, por favor! ¡César, por favor! Eso es para que nunca se metan conmigo. ¡Sata! ¿Sí? ¡Maldito es el momento! ¡Digo, esta vieja loca de mi abuela te sacó del hospicio! ¡No voy a permitir que te expreses así de mi mamá! ¡Canta de tus actitudes altaneras! De ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga y punto. Ya me sacaste de quicio. Me voy a embarazar de tu papá para que de una vez te separe de él. ¡Ah! 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 ¡Me duele mi brazo! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, me duele! Todo el tiempo servir para nada, entonces no te quiero ver más aquí. Así que te me largas. ¡Órale! ¡A una vez! ¡Para afuera! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle, dije! ¡No me importa! Y no quiero que vuelvas nunca más. No te quiero volver a ver. ¡Órale! ¡Largo! No regreses, ¿eh? No te hagas. Ya sabíamos. ¡A la calle, dije! Que no te metieran con nosotros. Ahora te vamos a enseñar. ¡Ah! 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 Vamos a darle, Margarita. Le vamos a enseñar a esta estúpida que a nosotras se nos respeta. ¡Ah! 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 ¡Piéndete! ¡Ya! ¡Váyanme ya! ¡Por favor! ¡Ya no se estén! ¡Tran agresiva! Que nunca te das cuenta de nada. Bueno, pues en eso tienes razón. Pero las cosas van a cambiar. A partir de hoy, voy a estar más al pendiente de mí. No te esfuerces, abuela. No quiero que te metas en mi vida porque eres una vieja estúpida que no sirve para nada. ¡No me vuelvas a hablar así! ¡Ah! ¡Me pegaste! Sí, sí. Y fue algo que debí de haber hecho desde hace mucho tiempo. Para que no me faltan... ¿Así que tú eres la nueva? Sí, me cambiaron a esta escuela porque dicen que es mejor. Pues yo no creo que sea mejor, porque aquí nada más aceptan a los que no quieren en otras escuelas. Y esa no es mi bronca. Pues sí la va a hacer, porque ¿qué crees? Sabemos quién eres. Te corrí un de tu otra escuela por haberle pegado a una chava. Pues para que vean que no se deben de meter conmigo. Al contrario, mi chava. Nos encanta tener esclavas. Y tú lo vas a hacer. Para que veas lo que te tienes que atener. ¿A dónde vas? Por lo visto tú no entiendes, ¿verdad? Ya déjeme, mamá. Lo vamos a hacer cuando nosotras queramos. Así que ni andes de chillona. Lo único que queremos es que hagas nuestra tarea. No se las puedo hacer. Si se dan cuenta en mi casa, me voy peor. ¿Y ese es mi problema? Mira, si te tengas que esconder debajo de la cama, nos vas a hacer la tarea a todas. Prefiero que me pegas a tener problemas en mi casa. Espera. Pero está bien, no solo te voy a pegar yo. Te vamos a dar entre todas para que aprendas que a nosotros se nos obedece. ¡Eso está estúpida! ¡Órale, dale! ¿Qué? ¡Que lo siento! ¡Ya puedo! ¡No te atrevan a pegarle a Daniela! ¿Y ustedes qué se meten? Los metemos porque a Daniela es nuestra amiga. ¿Creen que no vamos a poder con ustedes también? Pues tal vez sí. Pero ahora sería más parejo. Porque Daniela no está sola. ¿Qué pasa, eh? No me tengas celos, ¿eh? ¿Celos? ¿Celos de qué? ¿De que te controlen como títere? ¿Qué te pasa? Chicos, tranquilos, tranquilos. ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Este naco que está molestando a mi novia! Mira, ¿ya te escuchaste? Ya hablas como esta güera apretada. A ver, cálmense, chicos, cálmense. ¡Malditos perros! ¡Cállate! ¡Te dije que era más fácil que me pagar la cuota! ¡Vámonos! 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 ¡No puede ser tu novio! ¡Cálmate, Andrés! Tienes que escucharme. No me calmo nada. Ni que tú has estado pretendiendo a mi mamá, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Andrés! El que se volvió loco eres tú. ¡Andrés, ya basta! Si quise que conocieran a Sergio es porque estoy empezando una relación con él y no voy a permitir que le falten al respeto. Soy yo quien no voy a permitir que empeces eso con ese imbécil, ¿oíste? Lo mejor será que yo me vaya. ¡Pero ya! ¡Andrés! No, no te preocupes, mamá. ¿A dónde vas, mamá? ¡A compañero Sergio! Y después tú y yo vamos a platicar muy seriamente. ¿En serio qué te pasa? Tú no me digas nada, tarada. ¡Eres un idiota! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Ay, ay, madre! ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué haces? ¡Caramba! No me vas a besar a mi mamá nunca. ¡Párale ya! ¿Qué te pasa? Lo que quiera de que los papás de Johnny Joplin sean unos marihuanos. ¿Cómo ves? Si le dan puesto así. Pues va a ser la última vez que te burles. Porque te voy a romper el hocico a golpes. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa? Que regreso de la cafetería y me encuentro a este idiota molestando a Yanis. Yo no hice nada. Yo no tengo la culpa de que este greñudo se le haya crispado el cabello. Tranquilo. Tranquilo, que vale. Tranquilo. ¿Quiere volver? Tranquilo. A encontraros peleando. Por ahora solo voy a levantar un reporte. La próxima vez será una suspensión. La próxima vez será un tipo de papá. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Adiós! La próxima vez será una suspensión.